Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención municipio de la Tazubi, departamento de Santander, el domingo 24 de mayo, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Esta será una fiesta inolvidable llena de muchas sorpresas, entrada gratis, Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. ¡Gracias!